Yo me quedo acá Yo me quedo acá Es un desastre, Elio. Ella está prácticamente desmaterializada. Y Venus también, ¿no? Nosotros tenemos que encontrarnos con la... ¡Ya, papi! ¡Venimos nerviosos! ¡Venimos nerviosos! ¡Venimos nerviosos! ¡Ay, cómo estoy yo! ¡Mirá! ¡Mirá cómo estoy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tanto quilombo, ¿qué haces? Tanto quilombo, quilombero. Sí. Papá. Hola. ¿Qué haces vos acá? ¿Usted? ¿Usted qué hace acá? ¿Casitano? ¿Qué vino? Le traigo buenas noticias. Me encontré todas las cosas. ¡Ah, no me digas! Sí, para vos no son buenas noticias. Tengo que decirte con toda sinceridad. El ladrón era Diego. ¿Qué? Era Diego. Como vos, como lo escuchás. Y encima usó nuestro auto. No. Sí, sí. Él mismo lo confesó, querido. ¿Me entendés? ¿Confesó? Sí, confesó. ¡No, me quiero matar! Yo me imagino un amigo de tantos años que le salga con la porquería de esta. Dígame, Cayetano, ¿dónde están las cosas nuestras? Ah, lo suyo está todo en el departamento de Carola. Lo llevó ahí, llevó las cosas ahí. Así que quédese tranquilo, que yo voy a buscar y yo se las mando. Bueno, tómese su tiempo, tranquilo. Yo me voy, con permiso usted. ¿Vos te quedás, nene? Sí, sí, ahora voy, ahora voy. Bueno, no tardes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Caché! Pronto, pronto, hay que ir a buscar esa fuente. Solo que está acá, lo coloco. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. El cerro no está. ¿Cómo que no está? ¿Qué está en la cocina? ¿Pero dónde? La cocina. En la cocina. ¡En la cocina no está! ¿Tampoco está? ¿Pero me quiere decir dónde puede estar? Si usted se dedica a comprar y vender cosas raras más raro que esto, no va a contar nada. La verdad que más que nada es muy exótico, ¿no? Ah, sí, sí, muy exótico. Sí, sí. No tiene pila, no tiene batería, no tiene cable, no tiene linterna, no tiene una vela, no tiene nadie. Sin embargo, dale. Es muy raro. Muy raro. Es muy raro. Además da calor. Sí, nos usa de estufa en el invierno también. Y además tiene una energía diferente. Ah, sí, muy diferente. ¿De dónde lo consiguió? ¿Esto? Sí. Bueno, así es el pecado, pero no soy el pecador, amigo. No tiene importancia. Yo tengo mis contactos y mi gente que facilita. ¿Cuánto me da, amigo? Porque si no me lo están sacando de las manos. Hágame una buena oferta. ¿Cuánto me da? Sí. Ah, bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Manon? Sí, yo mismo. ¿Qué tal? Encantado. ¿Pero? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué haces así vestido? ¿Te gusta? Sí, está como... Son italianos los zapatos, ¿eh? Los pantalones son franceses. La camisa es inglesa. El pañuelo este no. Es argentino, es del Chaco. Mirá. Y el saquito este es uruguayo. ¿Te gusta? Sí, de verdad que estás como... Está bien, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Y a qué se debe esa vestimenta? No, nada. Que esta noche tengo una cita y no quería estar todo zaparrastroso. ¿La cita? Sí. Mirá que bueno. Sí. Qué suerte. ¿Eh? ¿Y con quién es? Con vos. No, te quería invitar si esta noche querés venir a... A que estrenemos la... La pincha juntos. ¿Querés? ¿Eh? ¡Sí! Bueno, fíjate, Santi. Vos que sos amigo, a ver si le podés sacar algo. ¿Habló? No, él solamente dice que vos no tenés nada que ver. Que él se mandó solo con el afano. Y que no quiere decir por qué. O sea, en realidad, no sabemos. ¿Me dejás solo con él, Vega? Bueno, está bien, pero no tardes mucho, ¿eh? Un toquete acá. Ok. Santi, por favor, hace algo. Dejáme hablar con él. Bueno. Víjito. Víjito. Hermano. Ah, no lloré. No lloré, no lloré, no lloré. Gracias, comandante. Yo no sabía que vas a venir, vos. Sí, vos no te voy a dejar. No, ya sé. Si sos lo más grande que hay, ¿cómo te voy a dejar solo? ¿Estás loco? Porque, porque... Abrazó, que necesito cariño y un poco. Sí, bueno, bueno, bueno. Porque vos sos mi hermano y yo por esta amistad yo me como caerá perpetuario. Ya lo sé, ya lo sé. No me lo tenés que decir porque sos lo más grande que hay y sos mi mejor amigo. Hasta la muerte. Mirá. Mirá el corazón como me late. No, acá todo caerá. Bueno, escuchá, me vas a salir de acá. Pero no, no voy a salir porque yo ya dije que lo hice todo. Porque yo te voy a ayudar. Sí, pero... ¿Sabés cuál es la forma de que vos salés de acá? ¿Y qué? Que nadie no meta cargos en tu contra. Pero no va a pasar eso. Sí, 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 va a pasar eso. ¿Sabés cómo va a pasar eso? Si me decís dónde pusiste la fuente. ¿Qué fuente? Claro, la fuente no. ¿Dónde pusiste la lámpara? ¿Qué lámpara? La lámpara, Dieguito, la que te dije que estaba en el baño. No me acuerdo. La lámpara, Diego. Diego, por favor, habla. ¿Dónde está la fuente? Hola, tío. ¿Qué haces con esa pinta, compadrito? ¿Dónde sacaste esa pizza? ¿A quién afanaste? ¿Por qué? ¿No la pude haber ganado con el sudor de mi frente, che? Con lo que debe costar esa pizza no creo. ¿Te equivocás? Vos, ahora hablemos de otra cosa. Acompáñame. ¿A dónde? Al lado. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Vos? ¿Así? No, pero saltando al medial. No, no, no. Toquemos el timbre como gente decente. Vos no sos decente. Aunque la mona se vista de seda. ¿Viste? No, además yo ya toqué el timbre. Y no atienden. ¿Y si no atienden? ¿Por qué no hay nadie, tío? No, sí. Yo escuché ruido. Están, querido. Pero dejá. No te enrosques. Si no te quieren atender, ¿para qué te vas a enroscar? Porque quiero que me acompañen a buscar las cosas de ellos a lo de Carola. Las cosas no son mías y no me quiero hacer responsable. Así es lo que quieras. Yo la medianera con esta pincha no te la voy a hacer. No, no seas marico. Más así. Voy yo solo. Mirá vos. Y me voy a quedar acá. Y se la acabó, se la... No pueden verme así. No pueden verme así. Hola, buenas. No hay nadie acá. Sí. Hola. Hola. A ver, arriba. Para arriba, no. Para arriba, no. Ah, ahí el jeque. Hay alguien. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh.